Fueron sepultados este martes en el cementerio Las Mercedes de esta ciudad de San Francisco de Macorís los restos del joven Miguel Ángel Ventura, conocido como Filillo, quien fue ultimado de múltiples balazos la mañana del pasado lunes, cuando se disponía a salir de su residencia para dirigirse al lugar donde laboraba. El hecho ocurrió a tempranas horas en la calle 2 de la urbanización Los Maestros, cuando desconocidos que supuestamente se desplazaban en un carro de color blanco, lo tirotearon en el momento que cerraba la puerta de su residencia para proceder a salir a su trabajo. Por este hecho aún no hay personas detenidas. ENTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.